Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Graves, con el señor del puro y del cigarro Y bueno, vamos a darle caña Porque como ahora está fuerte, aunque lo trajimos hace poco Que estaba yo malito, me acuerdo Pero bueno, como está fuerte vamos a darle caña al señor Graves Y bueno, pues eso, vamos a ver si podemos hacer cosas Así que nada, vamos a ver si podemos invadirle El puro tiene un saco top, creo Y eso es peligroso para nosotros porque nos pueden robar algún buff Por eso he puesto el guard ese que he puesto antes en el blue Por si acaso intenta hacerse mis cosas Vale Vale, Nautilus a ver si se va Porque si no voy a perder todo el tiempo, loco Vete hijo Y tú también Que solo me vale con Darius, los cuelos Ay, irse ya Que me gusta más la salsa Y bueno, pues Graves ahora mismo está bastante bien Es un jungler carnívoro Que luego en el late es una mole, aguanta mucho Pega mucho, su R y su Q Pillas a un tío con la R y la Q Y lo elimina, o sea, desaparece Sobre todo si pillas a la de carry a la pecarry Con Q, QR Si lo pillas en una pared, esa muere Y la putada es eso Yo no le, no le tengo mucho O sea, no lo he usado mucho a Graves Porque le pillé manía Porque antes lo usaba mucho de ad carry Al antiguo Y cuando lo cambiaron me jodió tanto Que no lo volví a jugar Por cierto, la skin esa que tengo Es por cuando lo usaba antiguamente El otro Graves Pero bueno Es buen jungler, eh O sea, es bastante bueno Y eso No soy esa Yo por eso no suelo jugar mucho a Graves Así que si veis cosas que eso Pues eso Yo os voy a enseñar la build Cómo se lleva y tal Pero tampoco esperéis una super splash Con el señor Graves Porque vamos Le voy a robar también esto de arriba Recordar que siempre os digo Que cuando tenéis un campeón que salta Intentar robarle estos dos campamentos Porque le destrozas la vida O sea, robarle estos dos campamentos ahora mismo Es hundirlo en el dolor más intenso Vale La puta es lo de la recarga, tío El odio, eh Pero mucho Coño, estaba este detrás Se me ha escondido el puñetero, eh Maldito seas Ay, true one Vale Vamos a terminar con esto Venga, hombre Que pa' hoy Y ya está La puta es que no voy a ver Cuando viene el jungler Contrario Porque no le he puesto He puesto el guard en el blue Para vigilar Que no me lo roba la saco Pero bueno Voy a hacerme esto primero Vale, está ahí Fizz Yo creo que es un Fizz jungla, eh Un Fizz jungla, loco Tenemos también nosotros un Fizz Así que Fizz contra Fizz Overpowered No creo que vaya a robarme el rojo Porque Vamos No creo que se lo curra Ay, pero puede ser No sé A lo mejor le echa pene Todo es posible Si nos roba el rojo Ya sabéis Que nosotros le hemos robado Dos campamentos Dos por uno Nosotros salimos ganando Y él pierde mucho más tiempo Porque tiene que dar Toda la vuelta Así que Nos vale Yo lo firmo, eh Vale Hacemos esto también Y voy a ir para allá Eso es lo que os digo Por si acaso No me fío Y como no me fío Voy a ir para allá Porque Fizz tarda mucho En hacerse la jungla A los primeros niveles Y si le pillamos Le podemos hacer un insta Vale Está ahí Está ahí Y no tiene mi rojo Así que no sé Qué se está haciendo Hijo mío A ver si lo pillo por aquí ¿Sabéis lo que os digo? Eso de que lo pillé viniendo Y le diga Hola, soy un Graves Me da tiempo Uh, creo que me ha visto Sí, me ha visto Qué putada loco He llegado justo En el segundo En que ha llegado él también Ay, si no le hacía La de la Trayhard de niña De esperarle y darle Ahí Los abros son Vale Vamos a limpiar todo esto Que Graves ya sabéis Que para limpiar la jungla Es muy rápido Tiene limpieza En área Y eso siempre viene bien En la jungla Pero muy bien Nada más Vale Vamos a hacernos Nuestro rojo de emergencia Porque nos ha acabado El El nuestro Así que ya sabéis Vamos De rojo en rojo Así Manteniendo el bufo Por eso de que somos Más guays Con el bufo rojo Dándonos vueltas Vale Vamos a seguir Farmeando Es ahí siempre Quitar un poquito Como veis De un lado a otro Y así perdéis Menos vida posible Vale ¿Cuánta vida tiene este? Madre mía Como te ha puesto El señor Y absurdo Vamos a farmear Esa wave Hola, ¿qué tal? Vengo a farmear Déjame, hombre Que solo quiero farmear No quiero problemas, loco Yo solo quiero farmear Gente que no entiende Que solo quiero farmear Vale Somos casi cinco ya Que tengan cuidado El señor Darius Porque le puede ir En minuto cinco Cuatro Y no ha ido nada O sea, solo ha habido un gang Que ha sido el support Por el support, loco Increíble Normalmente siempre hay más acción Pero hoy se están portando Todos muy Y placenteramente No tienen war Arriba Así que podemos entrar por línea Si fuera necesario Que bueno Es un Darius No creo que tenga problemas Con un saco Aunque saco le puedo humillar La Le puedo humillar La R a Darius Con su clon Pero antes No le puedo hacer mucho Estoy yendo Estoy yendo Compañero Ven hacia aquí ¿Me apoyas? Está aquí dentro Yo tengo mucho daño Vamos, hombre Ven aquí Si me gusta Hombre, sabes Un Graves Tú doy el daño De un Graves ¿Sabes? Vamos a ayudarle a pusear Vale Venga hijo Pusea rápido No lo agité Dándoles golpes Loco Hay gente que no sabe Cuando tiene que pusear Vale, vamos a curarnos con esto Con la fruta de la sabiduría La hermosa fruta De la sabiduría Gente Oh, sí Nuestra amiga fruta Muérase, por favor Vale, somos casi seis ya Pero voy a ir a comprar Porque tengo 1873 pavitos Y eso significa Que es mucho dinerito Y eso es mucho daño Que tenemos aquí Sin comprar Vale Vamos a pillarnos las botas Por eso de correr más Me debería haber comprado El daño Pero... Loco Quiero... Es que me... No sé A mí soy de los que les gusta más Hacerse las botas Es más Cuando jugaba Maokai jungla El primer objeto que le hacía Antes de terminar el machete Era la bota de velocidad Para estar todo el rato gankeando Porque Maokai Cuando se llevó sus tiempos Era el jungler que más destacaba Y encima los gankeos que tenía Son muy buenos Porque es, vamos Tirarle en una W Y solo echarse un pasito hacia adelante Vale Que se espere Que quiero mi rojo O sea, amigo Por favorcito Espérate Ven aquí, amigo Que tenemos que hablar Hombre Nuestro rojo Que piensa Fizz Que... Que esto es suyo, ¿sabes? Esto es nuestro Cuando venga para acá No sabe ni... Ni... Ni que había aquí Uy Y... Hombre Muérase Gracias Vale, vamos a ver si vamos a medio Tiene Fizz Señora R Le puede tirar la R Y si le huela la R Sí, está mortísimo Qué R, loco Es la R ya No nos hagas que ser Ah, es muy lejos Me va a poner la mierda del muro Vale, vamos a esperar Ahí está ¡Ey! ¿Dónde vas tú? Que cuando se había escapado un lado Usaba la R para acercarme a él Porque es que si no ya me había daseado Y ya se escapaba de mí Quería coger los minions, ¿sabes? Ya sabéis que creéis Cuanto más cerca está Más daño te hace Así que me he puesto lo más cerca posible Para hacerle todo el daño que podía Porque estaba temiendo Que cogiera ya los minions Ya sabéis Y absurdo Cuando coge los minions Empieza a ir de un lado a otro Que parece, yo qué sé Una cenicienta o algo Me mía lo que lo matas Tira la R Si hubiera tirado la R Lo hubiera matado, ¿eh? Ay, bueno, más a nada Vamos para allá luego nosotros Y ya está Si hubiéramos tirado la R Iríamos para arriba Por línea Le tiras la R Sin que se dé cuenta Y muere Porque la R de Grace Hace mucho daño Pero mucho, ¿eh? No sé si es una idea Aquí hay cuidado Porque como le he robado el rojo a Fit Seguramente El tiempo que va a perder Va a ser subir para arriba Pero vamos Casi seguro Míralo, aquí he estado Hola, saco ¿Qué estás ahí? Vale, yo zone a este Madre mía Las cajas del capullo, loco Ahora vamos a andar ¡Viene saco, eh! Vale, matamos Qué pena, loco He visto, ya habéis visto Venir a saco Ay, Dios Qué pena que no tuviéramos War ninguno ni otro Para ponerlo ahí dentro Porque si las cajas Con Grace Las cajas te duran nada O sea, te pones a melee ¡Pum! Golpecito y ya está Uy, el señor Fizz Un señor Fizz Es nivel 5, ¿sabes? Nosotros somos nivel 8 Para que luego digáis Que no sirve de nada La... El tema este Uy, ¿dónde vas tú? Tú te estás flipando mucho, amigo Qué pena que no tenga la Q, tío Si tuviera la Q Ahora mismo como le estaba puesto Lo mataba Qué pena, loco Vale, me voy a ir Porque puede venir saco ya Y no quiero morir Aprecio mi vida, gente Pues eso Para que fijeos Fijaos que el tema De hacer counter jungle Le bajas mucho la experiencia Al... Al jungle rival Prácticamente no le dejas hacer nada Está tu vez, eh Porque tú sabes Hacia dónde va a ir Eh... Y eso Sabes hacia dónde va a ir Y lo tienes controladito Porque sabes Cuando salen los buffos Se los vas quitando Sabes que luego Va a ir para allá Porque tú se los has quitado Sabes por dónde va a estar Y como le sacas niveles Pues puedes estar ahí Para responder Ahí todos sabemos Que estaba arriba Hemos ido para allá Aunque ha muerto Dario Ha sido kill por kill Pero bueno Oye, nos hemos llevado Una kill nosotros ¿Y quién mejor que nosotros Para que lea esta partida? Pues nadie, gente El problema es que Eh... Llevamos Eh... Tres kills de cuatro Y claro Eh... Eso significa Que nuestro equipo Ahora mismo No tiene nada Que ellos solo tienen dos kills Que una es saco Y el otro No sé quién ha sido ¿Vos he pescado antes? No, no Vale, vamos a esperar a la R Y entramos al Yasuo Vale, puedes entrar ya O sea, que le tira el pescado y eso Vale, me agrega Sabéis que es que la R de Grace Como te pegue Te... Te... Vamos, te destroza Bueno, vamos a seguir farmeando Recordar siempre Que muchas veces Os quedáis detrás en partida Cuando sois junglers O cuando tenéis toda la ventaja En el early Porque dejáis de farmear Y es muy importante farmear O sea, casi tanto Como los ganks O sea, es que si te quedas detrás Es una jodienda Pero mucho, eh No os hacéis una idea Bueno Vamos 6-2 Ahora vamos un poquito mejor Vale, ahí hay dos wars Ese se va a ir ya Y el otro también Vamos a ver Se va ese Y el otro Bien, bien, bien Pues ahora vamos para allá Uy, espérate Está ahí el señor azul Uy, saco Hola Hola, saco Ahora que amigo Ven aquí, no Se ha ido por ahí Ese no es Ven aquí, ven aquí Anda Es cuando le pegáis A un team visible Va pegando destellitos Están atentos a eso Pues sabía que se había ido Para allá Está por aquí y ya subo Hola, ya subo Hola, ya subo Hola, ya subo Has comido todo el rebote Hijo mío, vas a morir Está muertísimo, amigo ¿Qué intentas, tío? Soy un Graves Está muertísimo Pero muerto Vamos, mana Y la pasiva no Uff Ha estado a punto De activarse la pasiva Menos mal Lo he matado ahí Con la mierda esa del Ok, pobrecillo Ok El Dario diciendo Voy a ayudarte Voy a ayudarte Y al final Se ha comido un pobre mojón Dios, qué patético Es morir Por la Por el La W de Graves Es en plan No hago daño Pero te he matado Uy, qué buena Ha cargado A la señora Zir Vale, cuidado Que os va el señor Fizz Señores Estoy yendo yo Por si desentra Pero no Parece que va el Blue Tiene de la vinta Así que, ¿sabes qué vamos a hacer? Como él se está haciendo el Blue Cosa que no nos da igual Porque somos un campeón de AD De aprovechar el daño Vamos a ir a coger nuestro Ro No lo estaba ahí ¿Lo mata? Uy, qué pena Bueno, ha flaseado Eso es bueno Sabéis que es lo mejor, ¿no? Mira, me nos ha visto un ping Pero me da igual ¿Sabes? Uy, ha matado saco al señor Darius Uy, encima con toda la vida, loco ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, compadre? Para que te mate tan fácil Ahora vamos a quitar el ping Un poquito más Y ahí está Tentado de oros Treinta de oros más Vale, voy a ver si puedo defender la torre Vale, se va Si se va, no me voy a quedar Porque así La wave que se quede ahí Yo quiero que ir robando experiencia O sea, que voy a hacerme este campamento También de los picuchillos Haceros esto Que, por cierto, me debería haber hecho el machete De... Siempre se me olvida Pero vamos, cuando Vais tan por delante Pilláis el machete Si vais a pillar algo que tiene Letalidad O sea, la cuchilla esta Pillarla El objeto este Cuando invades Le... Se transforma Me como los putos Las cajas, loco Dios Odio tus cajas, amigos Uff Uff Estoy muertísimo, eh Uff, menos mal Yo me voy, eh Me voy, pero vamos Ixofacto Ostras, fit No, no, no Me va a matar Ah, que putada, loco Que asco Dios Ay, Dios mío, Willy Me mató Todo Que Dios Está un toque, loco Es que no tiene que darle ni un... Solo tiene que tirar la R Los locos Tírales la R Está una R, o sea Una R lo mata Uh, el pescadito está cogiendo kills, eh Eso es peligrosito Que Fizz En el leite Es una bestia pardita ¿Qué os he dicho de la putada? Es que me estoy llevando solo yo kills Vamos a un C7 Pero, claro Es que llevo yo 5 Me van a tirar esa torre Mmm... Daros va para abajo Las cajas de tirar Bueno A ver si se... Uff, espérate Voy a encerrarme aquí A ver si no me han visto, eh Uy, uy, Azir Hola, Azir ¿Qué tal? Y hola, ¿tú qué tal? ¿Tú bien? ¿Todo bien? ¿Se trata bien la vida? Madre mía, hija ¿Qué haces? Deja de jugar con el muro Madre mía El pobre Azir, ¿sabes? Se ha comido una Q en la boca O sea, ya no le da tiempo ni a tirar nada Pobrecito Vamos a hacernos el rojo ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! Y... ¡Tocadum! ¡Vale! ¡Donecito! Y claro que es como pescar en un barril ¿Qué va a ser si no? Vale Ah, es que no sé jugar contrasacos Lo mejor que puedo hacer es O aguantarse es No sé si es la W o la Q Lo que resetea el autoataque Reservárselo para matar a las cajas Ya está Uff, ven aquí, ven aquí ¡Mi R no hace daño! Han dicho Vamos tanqueando el pescado O sea, que es para que no le diera a él No le diera a nosotros Cuidado que vienen dos Esto ya es más Mucha que le entra, eh No hay amigo, eh Estás confundiendo tú mucho Pues estáis confundiendo mucho los dos Al final van a morir Madre mía, amigo Está muertísimo ¡Uff! El real de los cojones, loco ¡Uff! ¿Lo muerta? Uy, qué puta madre, loco Se ha llevado una doble Mmm, Dios mío Casi muero Uff Esto me lo puedo hacer, pero Hay que llevar cuidadito Bueno, ya con el rojo y eso me regeneró Tira para atrás Tira para atrás Que tires para atrás Me encanta el reseteo, loco Lo vas echando hacia atrás Al bufón Nunca se acerca a ti Vale Muérete, hijo Bueno Vamos a seguir Tenemos ya la R Y ya podemos hacer otra vez El combo de QR Al tío que cojamos con la Q y la R Lo matamos O sea, implosión Esto podemos pillar a Fir Hacemos el combo La R Ahí está Le he tirado la R Porque estaba cargando Kate La suya Y entonces ya digo yo Lo voy a dejar un toquecito Para que lo mate Y... Gente Esto me parece a mí Va a ser un surrender Como la copa de un piano Pero bueno Es que Graves es lo que tiene ahora mismo Es que es un campeón De mucho early Y encima Si le jodes al otro jungler Y sacas ventaja Con Graves Es que lo tienes hecho O sea, está top pesca vendida Como se suele decir Vamos gente Coger a uno Ay Cobardes Venid aquí Mirad que me sobra pelo Me sobra pelo y pene Para luchar contra los dos Vale Bueno, vamos a tirar esta wave Como farmea esto, ¿sabes? Uy, qué gustazo da Ven aquí, ven aquí Vengas Ven, ven, ven Dale, 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 dale Te has metido en un fregado, amigo Ay, Dios mío Vamos a por este, tú Oh, loco Pero espera Nunca hagáis eso O sea Mejor que lo hubiera tirado Directamente sin que le vea la torre Entonces lo tira desde atrás Porque la R tiene mucho rango Y ya está Bueno, vamos a coger nuestro rojo Aquí hay un saco, por cierto Voy a ir con Kaylin Por si le intenta tirar Por saquillo y eso Uy, este Como venga para acá Uy, Azir Uy, digo Se acerca un poco más al muro Le tiraba el combo Vamos a tirar la torre Es que me están tentando De tirar flash QR ¿Sabes lo que os digo? La buena pasiva de Azir No sirve mucho Acércate a la torre Acércate a la torre Había un Azir Os lo juro Coño, me saco Cuidado, eh Nena por... Tieneslo Ah, qué pena ¿Es este o el otro? ¿Es el otro? Hostia, es el... El absurdo este Uy, el puto muro Fuera, fuera, fuera No puede ayudar más Ah, intento ayudarle Todo lo que he podido No muráis Vengar, vengarme Bueno, ha salido Ha salido bien, eh O sea, tener en cuenta Que solo he muerto yo Y ha muerto prácticamente Todo su equipo Porque Azir Lo hemos matado antes Acaba de salir nada Pero es que lo hemos matado nosotros Y bueno, la build De Graves Es muy sencilla Es letalidad Los dos objetos El... La Yomu Y el filo de la noche Luego puedes pillar La cuchilla negra Y... He hecho decir Que noto que me falta daño Eso, la cuchilla negra Y... Pillas el... El drinker Para que os dé un poco De resistencias También puedes O sea, es que Graves Tiene muchas builds También te puedes pillar El esterac Y esas cosas O pillarte... Hay la otra build La típica La que se usaba mucho Con Graves Que era la de... El bailarín Ese que para reducirle el daño Y todas esas cosas Pero la que más se usa ahora mismo Es la que os cuento La de... Los dos objetos de letalidad Cuchilla negra Y el drinker Uy, amigo Uy, amigo Uy, amigo Hasta luego Que la R tiene mucho rango Pero no sabes cuánto Uy, el saco Está por aquí Sí, sí, sí Se lo he visto Se me ha pegado Un trancazo La Q, loco Está por aquí Y ya subo ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás? Coño, está ahí ¡Es un lobo! ¡Loco! Te había escondido El nuevo lobo Loco Estranje wolf Estaba mimetizado Con el ambiente, loco ¡Ay, Dios! ¡Loco, no me quites el rojo! Madre mía Bueno, nos quitan el rojo De emergencia Qué mala gente ¡Ay, Dios! Ya, mira Odio esto, ¿eh? Cuando empiezan a robarme Toda la jungla O sea, una cosa que me roba Es un campamento Pero cuando me robas Toda la jungla Es en plan Pero cabrones Que tenéis una puta línea Yo que farmeo A ver Entiendo que os queráis Recuperar y eso Pero, joder No me robáis todo Entiendo que os saco un nivel A todos Pero Madre mía Voy súper por delante En esta partida O sea, es que le saco Le saco un nivel Al top laner Madre mía Ahí se lo pasan pipas Yo bien te voy a pulsear No es que no quiero ir Porque si no se me la rendiría Y quiero que esta partida Dure algo Porque a ver si os puedo Enseñar la build A ver si murieran Me hicieran el favor de morir Por eso de que no se rindan Es que quiero Enseñaros la build Madre mía Que me han tirado la torre Y eso que no están conmigo Si estuvieran conmigo Ahora mismo Ya tiraban el F ¿Veis lo bueno que tiene Para tirar torres? Que las tira muy rápido Si lo veis Uy, estoy cayendo Ven aquí Ah, que putada De falla esto Voy a morir Vamos a dar saco Por la mierda De la ulti De Fizz Ah, que malo Ahí lo he hecho muy mal Bueno, oye, oye, oye Que así no se rinden Era todo parte del plan Gente Era nuestro plan malévolo Para que no se rindan Y poder enseñaros la build Mira, me quedan dos objetos Al final voy a esperar Enseñar una build y todo Y de Isebe Ya no traes su render Y si enseñas builds Pero ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces eso con Sebe? Madre mía Y le está dando Nautilus Todo la vuelta, eh No, espérate Que Nautilus está luchando Nautilus va a morir Está yendo el saco Gailin O no lo había ido Había ido por Nautilus Yo pensaba que había ido A por él, lo había visto Bueno Vamos a nuestro rojo Que Gailin nos ha quitado El de emergencia Tipo, lo había aún Me va a ir más rápido Vale, está yendo para el rojo, eh A ver si pueden ayudarme Que no quiero que lo coja Mmm, no me da tiempo No me va a dar tiempo a llegar Joder No, mi rojo Que no me robe el rojo Corre, Sebe, corre Dime que estás No, tío Mi rojo Mi rojo, maldito Ven aquí Ven aquí Dame el rojo, dame el rojo Dame el rojo No, voy a morir Bueno, se ha llevado una doble El... Pero, loco, aguantan Se puede aguantar el salto un poquito Con Fizz, loco O sea, se hubiera escapado Bueno, a ver Se sabe que lo hubiera matado Pero es que le ha dado un rojo a un Gailin Bueno, ¿dónde estás? O sea, te vamos a ver La accióncita Se ha escapado Ahora he tirado hacia abajo O hacia arriba Madre mía Ario, me parece a mí que te has acabado de columpiar Va a morir Va a morir Vais a morir Madre mía Va a morir Nautilus por salvar a Darius Espérate que va a morir Darius Pero, loco Vais a morir los dos al final Ay, Dios mío Pobre, pobre Nautilus Loco Ha ido a sacrific... O sea, Nautilus ha ido a sacrificarse por Darius Porque había parado Yasuo Pero Darius ha decidido en plan de Oye, yo me doy la vuelta porque me sobra PN Y al final han muerto los dos Ay, Dios mío Bueno, mejor, loco Así no se rinden Siempre hay que pensar el lado positivo de las cosas Vale, vamos a limpiar esto porque Tiramos una Q y ya está Uy, uy, uy Espérate, espérate Ven aquí, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Hasta luego Creo que me sobraba hasta la R Pero por si acaso Ven aquí Ven, cobarde, ven Ven Vamos, amigos Cobarde No quiero ser mi amigo Uy, Dios mío Uy Por ahí el señor Jin Y tiene mi rojo Como te pille Voy a hacer crispies Señor Jin ¿Dónde estás, señor Jin? Uh Ja Mío Pues ya que no me llevo el rojo Pues me llevo el ojo Por eso de que son mis bufos Mi jungla, mis bufos, gente Que sepáis que cuando estamos en esta partida Solo hay un jungler Loco, pero ayúdame a quitar esto Ay, quería haberlo quitado acá De nada tengo la R La podemos liar Amigo mío ¿Dónde te has ido? Eh, no lo he visto No me ha aguantado la sombra Vamos que nada tengo R Dale 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 Yuuu La util 1, no, no La util 1 Quédate ahí conmigo Coño, que está ahí el percao Si me largo, eh Vale, vale, vale Cuidado, eh No puedo acercarme, eh Porque si me salta el Cid Me mata Yo confío en ellos Vale Uh, que buena Vamos, Darius Darius, hijo Me voy a matar Yo tengo que irme Oh, hijo de puta La he hecho muy bien, eh Vamos a hacer una triple Lo voy a matar Escapate en Autilus Por nosotros Así está Muy bien Qué hostia me ha metido el cabrón Flash ahí va a meterme todo el básico Bueno, sabemos que no tiene flash ahora Así que no puede esquivar nuestro combo de QR Pero fijaos 728 My goodness Oye, no estoy trayendo en su render, eh Qué bonito Saco, parece que va con la oil esa Que os enseñé De dar todo el SIDA Tanqueando y quitando Como si no fuera un Una persona normal Bueno, vamos a pillar esto Para ver a Saco A ver Eh Saco no se revela por invisibles Pero con este objeto Eh Lo que haces es Le ves el aura todo el rato Entonces, pues Como que sabes para dónde va Hemos avistado que iba Saco, eh Mira, estaba ahí Porque es que estaba sin vida Estaba Saco arriba Digo, seguro que va a ir a por aquí Y Kaylin estás Uh ¿Te escapa? Dime que te escapas Dime que te lo marcas Estoy yendo, eh Ah, va idea, va idea Estoy llegando Bueno, vamos a defender Tal, si es que Graeis para defender es muy bueno Solo tienes que dar a la Q Pero así Pa Como una puta caja, loco O sea Ay, espera mi rebote, hombre Dale A esta No hay wards en mis dominios Vale, Nautilus Tira tú Puta caja, loco Que asco les tengo Pues vamos a pusear Anda Que haga lo que quieran ellos Nosotros tenemos que tirar una Q Y a pusearla, güey Vale Y sabéis a dónde vamos, ¿no? Lo estáis viendo Pues sí A nuestro rojo Mira, me están viendo Pero no lo mismo, ¿sabes? Hay un pin ahí Pero no lo voy a quitar Voy a ir a por el rojo Porque es mi rojo Y me echa de menos Que antes el pobre Fizz Ha venido a robármelo Así no se hace Fizz No se le roba a la jungla A otro jungler Hay que respetarlo siempre Vale, dale a ese hombre Pillar a uno Que tengo la R Si hace falta le tiro la R Vale No ha hecho ni falta De haber tirado la R Digo, ¿para qué? Es que va a morir Y yo si lo quiero la R Es para matarlo, ¿yo? Uy Madre mía Willy Ven aquí, viene, ven Ven Cobarde, ven aquí Vale, hay alguien por ahí Ha pescado Vamos a tirar inhibidor Un inhibidor Ha caído Sí Me cago en tus cajas Saco de los cojones Uh, que buena Ven aquí Vale, mira ¿Veis eso, no? Para eso sirve Para cuando es un invisible No podéis verlo por War Pero sí podéis ver en Laura Así que Si tenéis algún invisible Y siempre No queréis que os den por saco En plan Madre mía Seve Otra vez con tus rimas Loco Tus chistacos Ven por saco Que bueno eres Seve Pues eso Pillar el El trinque de este rojo Ya está Aparte siempre pillarlo Porque para quitar Visión va muy bien Uff La verdad Vengo la R Ahí, ahí De puta madre Matando las cajas Bien, bien, bien Llego, llego No Quería gasearlo, loco Pocket Ven, ven Que yo se lo quiero yo Hola, Azir No, Azir No, con tu sangre Ven, Azir Azir, por favor Azir, por favor Te he dicho Gracias, Azir Gracias por pillar la trampa Usted es un gran amigo ¿Pero me he espacado o qué? Uño Me mata La puta torre, loco ¿Pero qué rango tiene esa torre? Ay, Dios Bueno, ya hemos terminado Para mí, así que Pues nada, gente Espero que os haya gustado La partidita La verdad Bueno, la build sería esta Vídeos la cuchilla negra Y lo siguiente ya sería eso El strinker este Voy a pillar antes o después Si veis que os da muchos problemas en la B Voy a pillarlo antes Esperamos Por lo menos os he podido enseñar la build Y eso está muy bien Miradme Ahí con el pobre Los dos junglers muertos Uno frente a otro Espérate que no terminamos Espérate que no terminamos Espérate que no terminamos A ver, que nos remontan Os puedo enseñar la build y todo I don't believe it, loco I don't believe it Ay, Dios mío 32 minutos 36 segundos Incredible Al final Escucharme Que sepáis que cuanto más alarga la partida Para mí es peor, eh Porque luego En la partida de Galio Me tardó 3 horas en renderizar Y 15 en subir O sea Os podéis imaginar Mi ordenador Estuvo a punto de echar humo Y eso que es un portátil Ay, Dios Vamos a hacernos el dragón Por eso de Que coger oro Pero vamos Lo bueno es que puedes enseñar la build O sea Prácticamente es Mejorar las drinker a la mar mortius Y ya está Ya tienes la build Es la build que se más está llevando ahora con graves Además que la que se usaba antiguamente Coño, un blue Chachi Chachi Tenemos doble bufo Madre mía, gente Doble bufo Y hay un azir ahí Y hay un azir ahí Azir 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 Cantaba la rana Azir Azir Nooo Loco ¿Mueres? ¡Hombre! El puro, loco La ha matado a mi puro Surima Surima Hostias que te vayo Surima, ¿sabes? Hombre Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, saquito? Aquí estás ¡Ven aquí! Es este, ¿eh? Vengas Uff Espérate que se va a caer a muerte Bueno, voy a matar ¡No, no, no, no! Ya subo, ¿no? ¡No! Puto, ya subo Loco, que por un momento me pensaba ya que Traía a muerte y que era la copia Vamos, ha quedado ahí parado y de repente la copia Madre mía Me ha troleado la copia Loco, no No vayas Me gusta Nautilus contigo, loco Vas a morir Mira Nautilus, ¿eh? Escucha Está Dario luchando Pero Nautilus, fijaos qué dice Yo paso de ti Yo me voy Con toda la vida ¿Para qué te voy a ayudar? Tengo todo Pero yo me voy Mirad, mirad Mirad su sensualidad, loco Le puede Él manda sobre sí mismo Pues al final se soñó la build Y al final van a remontar Estamos haciendo muchos gilipollas Directamente O sea, a ver Podríamos haber terminado ya Podríamos haber puesto a pegarle el inhibidor Y... O sea, al nexo Y ya está Porque se pone a melee a pegarle al nexo Y me lo hago en un momento O sea, pero digamos Aunque me estén haciendo focus Lo vuelo Coño, la mayúscula A ver si terminamos ya Lo digo más que nada Por lo que os he dicho De... Que se... Que luego renderizar Me da miedito O sea, claro Pues tengo que esperar Las tres horitas Más luego las horas de subir Así que bueno Vengamos a terminar ya Que ahora mismo es que vamos A ver Estamos haciendo el tonto O sea, ahora mismo podemos terminar Pero vamos De sobra O sea, ahora mismo El daño que tengo yo Es que ahora mismo No me gana nadie en uno para uno A lo mejor saco Porque es tanky Y se avil está rota Y te puede... Te la puede liar Pero vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Lo mío Sí, sí, toma ¡Huye de mí! ¡Tírate! ¡Qué cobarde! ¿Qué eres, loco? Ven aquí ¡Hola! ¿Dónde está mi triple? ¿Dónde está mi triple? Ven aquí ¡Uy! Me hago la venta, loco Ven aquí ¡No! ¡No! ¡La caja! ¡Cogerlo! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No sé, no es, no es Loño, está el otro Tengo la leche Era mi venta Vale, ven por saco, tío Joder, macho Mis chistacos, loco Con saco Es mi costumbre de decirle normal, eh O sea, no es que esté haciendo el chiste Pero claro Es que como estamos jugando Contra un saco Pues es el chiste Vamos a terminar ya Vamos a ver, saco Me has jodido antes ¿Dónde estás? Está aquí Vale, ya está Van por saco ya Joder Lo siento No lo hago queriendo Ya, ya no sé si es costumbre Vamos a terminar ya Anda Venir aquí Ya terminamos Coño, la torre ¡No! Bueno, da igual Ya termina Pues ya está, gente Esto es Greyjungla La verdad es que Que me la habéis pedido mucho Pero como lo traje hace poco Tampoco quería usar mucho De traer mucho un campeón repetido Pero bueno Como ahora está fuerte Y como esta build es distinta De la que los traje más o menos Pues eso Esta build es la que se usa ahora mismo Y está muy rota Así que si queréis darle caña Al señorito Greyjungla Pues aquí tenéis una build Así que nada, gente Ya sabéis Suscribíos si no estéis suscritos Compartid el vídeo por las redes sociales Y comentarle el canal a vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Deu